¿Qué onda gente de la internet? ¿Cómo estamos? Espero que te vayas muy bien. Bueno, pues ya estamos en un capítulo más de nuestra super serie. Y bueno, vamos a continuar en este partidazo. Con este equipazo. Y todo lo que termine un aso. Así que vamos a meter un golazo. Vamos a ver cómo está nuestra... ¿Cómo estamos? Pues estamos bien así, ¿no? No sé qué iba a poner. Pero ya, listos. Vámonos directo a lo que es el partido. Vamos a ganarles. Como siempre. No como siempre. Pero vamos a ganarles. Porque tenemos tanta suerte que vamos a ganar. Ni que nos van a sacar, ni nada. No pueden sacar un equipo buenísimo. Así que ya listos. Vamos a esperar. A ver qué. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Deportivo, Toluca, Fútbol, Club. Tan, 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 tan. Vamos a comenzar ya el partido. Duelo de titanes. Duelo de titanes. Hay que dejar que pase. No hay que dejar que pase. No hay que dejar que pase. No hay que dejar que pase. Francisco Gamboa Marvin Cabrera Su control de la pelota fue terrorífico Por eso la perdió Si, si fue, si fue Estoy de fondo Ah, caray Que pasó Que pasó Fuego Fuego No, por qué dejaste ir Ah 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 Un pase malísimo cortado puntualmente por Nicolás Prieto No Presiónalo hasta Hasta más no poder No tuvo muchas opciones No Pelota controlada Atención con esta Tira No Ah Ah Esa Bien Ahí está Ahí está Listo Diego Navaretti Blavio Santos Ah No Ya no tienen la pelota Eso Eso Ah Pelota para Edgar Benítez La saco él La saco él La saco él Si Totalmente desperdiciado El córner Hay muchas opciones Quién rematará Ah 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 No creo que no fue Si nos pasamos un poco Si Si Lo metíamos Nada más era cuestión de enfoque Ah 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 Este hombre disfruta de los duelos individuales cara a cara contra los defensores A otro tipo que le dice adiós mi hermano Es alguien que puede liquidar fácilmente a sus oponentes Cuando se encuentran esa posesión parece tener el tiempo del mundo para hacer cosas buenas Ese pase ha sido patético Bien avanzando decidido No Ah Si Ah Ah Si lo tiramos a ras del piso Ah Ah Sebastián Gorga Ah Gonzalo Bueno Atención que puede ser interesante Ay Aquí Dos 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 Profesional No 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 Está No No Está Peor Está Peor Que Mal Ah Ah No Cierta Esta Aparte La estrategia Ahí está, ahí está Y ya la tenemos Eso, eso Ahí está, ahí está Ah, no, no Creo que Tenemos pequeños problemas aquí El enfoque Pase equivocado Edgar Benítez Ah Ahí está No Qué, qué Ah, caro Y ese es el primer gol de este partido Ah, ah, ah Ah, no, no El primer gol de este partido Trascendental No, qué, qué, qué está haciendo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Necesitamos Necesitamos hablar con ustedes ahorita, ¿verdad? Vamos a tener que ver en la penosa necesidad Impresionante la jugada No, ahorita no se van a acabar ¿Qué habilidad este muchacho de dónde salió? ¿Qué? Ah, no, hace falta que le metieron otro Es que así no se puede Si hubiera notado Si hubiera notado Estaremos hablando de una cosa de locos Sí, pero no he notado O sea, en vez de que apoyes a Al país No, a ver Vamos a ver qué sale, ¿no? Pues a ver, yo lo, yo lo Ah, pero qué menso Ya, quítasela ¿Qué estás esperando? Ya, ya ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Pero qué menso No, no, no El partido se está poniendo más complicado, ¿eh? Y no me cobran, ¿eh? No me cobran ¡Ah! ¡Ya quítate! ¡Ah! 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 Pero qué Ahorita tenemos que hablar Tenemos que hablar ahorita ¿Qué pasó? A ver, explíquenme ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me sorprendería en absoluto Ver algunos cambios Inicia el segundo tiempo Han perdido el... ¡No! Pero cómo Si yo la tenía Ah, está bien El juego se pasa Recibe el pase en el área Marvin Cabrera Pues que se sacan jugadas De donde no No hay No hay jugadas O sea, me sacan Jugadas Donde no hay No hay jugadas O sea, que Soy yo O... Ahora sí No quiere que ganemos El... El juego No Y aparte Mi equipo No está dando Su rendimiento No Necesito hablar Con todo el equipo técnico Porque Un balón largo Hacia el frente Porque si No ¿Qué va a pasar? Pues ya Avientate 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 Contra el... ¡Camil! Ahí, ahí Ya lo tiene Lo tiene Quítasela No hay nadie Está bien No entiendo Cómo es que le hacen Para correr Treinta veces Más rápido No Y luego a él No, no Para obtenerla Y ahora ¿Qué va a hacer con ella? Un mal disparo Pero habría que decirle A este futbolista Que meter gol Desde esa distancia Es prácticamente imposible ¿Qué ves? Cómo se nos avientan Tiene un largo trazo Hacia adelante No, 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 no Si estamos jugando Para el poder No, y fue falta Prometen Que fue Ah, no Ni te hizo nada No te hizo nada No te hizo nada Ya, ya, ya Apúrate Apúrate Con efecto Por favor Si quiera Dale efecto Y no Quítasela Quítasela No Está jugando Horrible Y la lanza Hacia adelante Ah No 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 Qué pex Pero no quiere cargar bien Y esto No No Parece que les dicen No cubras No cubras No Es que no están No están cubriendo No están No están haciendo nada Ahora sí Empezamos bien Pues ya Ya Pásala Pásala Acá Que la pases Que la pases Ven 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 Ya 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 No Quitas Si Es Carlos Salgo bien Ya Vamos de aquí No Ah Qué No No Mamas Neta no Además les valía Grandísimo Centro Que llegó directo a su cabeza Qué mala pelota La ha interceptado Ya 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 Mira Me vale Ya Ya Adelántate Adelántate Necesitamos empatar Si quiera Cabrón Cabrón Cállate ya Tú también Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Pero cómo te la quitas tú mismo No manches O nada más eso me faltara No me faltaba Faltaba Sabes que ya 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 No Mételo Juega la pelota y avanza hacia la línea de meta Está Ah Ah Mami Javier Báez Al fin Ya metimos gol Ahora sí Ya Logramos Logramos anotar Ahora sí Ya después de De muchos intentos Muy sufrida Pero Pero valió la pena No Ya lo logramos Ya casi al final del partido Pero No No Ya Ya No Esto es horrible Esto Ya Ya tenemos Ya tenemos Que Quitárselas Ya Ahí está Ya O sea Ya no hay piedra ahorita Ya no Ni siquiera podemos dejar que se acerquen más Terminaron con el ataque Ah Ahí está ya También perro Javier Báez Ah Ah Este Para allá Ah Eso Bien Si Si llegamos Si lo logramos No No Ah 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 Parece que esos muchachos ya no quieren saber nada del partido Están tocando la pelota en medio campo y no se ven que vayan aprovechando a los visitantes de este juego Tres minutos Ah Sus piernas Entre sus piernas No Ya No ya Se acabó pero Se acabó No no Es suerte Bueno Recuerdo que pueden dejar sus likes Comentar y suscribirse No es horrible esto Hoy fue uno de esos Al menos para mi Fue un partido divertido En todo momento Grandes desafíos y oportunidades A nombre de Luis García Cristian Martinoli Les agradece Su preferencia Que tengan muy buenas noches Bueno Seguimos Ojalá sigamos adelante En la tabla Porque si no No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empatamos Empates Empates El Sao Paulo Bueno Por ahí ya no hay tanto problema Si Juana perdió Santa Fe perdió Empates Club Olimpia Sao Paulo Ok Vamos a ver la tabla general Seguimos adelante Todavía Todavía lo estamos Todavía estamos Muy adelante Por bastante Así que hay que Mantenernos en esa posición Bueno Por lo menos aquí Tenemos que sacar Dos gols Para el siguiente No Ya me estresó Este partido Bueno Espero que les haya gustado Recuerden darles un like Comentarios Y suscribirse Y ahora Primer ronda Eliminatoria Deportivo Anzuategui Bueno Aquí lo vamos a dejar Ya con esto Finalizar hoy Nos vemos Hasta la próxima Adiós